Hola amigos, muy buenas tardes, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien El día de hoy estamos por acá, lo que es en la cocina de Rosita Ya que Rosita dijo de que les iba a brindar un almuerzo a los albañiles Pues, está bien, está bien que sea así, entonces, ya que ya va llegando hora del almuerzo Y a la vez vamos a almorzar nosotros ahí, entonces, ahí sí que Sí, entonces, muchas gracias Entonces, si se preguntarán por Dicey, pues lo llamó la mamá No sé qué, iban a tener una salida, creo yo Y dijo que se iba a retirar, entonces, está bien, le dijimos Y se fue, entonces ya mañana creo que va a estar con nosotros de regreso Entonces, aquí está la carne, ahí está Rosita Hola amigos, espero que se encuentren bastante bien Bendiciones para todos ustedes, pues como dijo Eli, ¿verdad? De que quise compartirles un almuerzo a los albañiles Ya que ya están dando las banquetas y todo Le quise brindar lo que es un almuerzo Y aquí también me acompañó Rome, así ayudándote todos del grupo Sí, pues y a la vez nos dijo, ustedes también se quedan Digo, porque me han ayudado, entonces Por eso Rosita también compró carne para nosotros Y así es como vamos a almorzar todos Lastimosamente Dicey se tuvo que retirar, pero no pasa nada Me hubiera estado, hubiera comido su carne también Pero se retiró, está bien Entonces la mamá lo mandó a llamar y pues ni modo Y si no se puede hacer nada Entonces por acá tenemos a Mario Hola amigos, siempre dejan su comentario y su like amigos Ojalá que les cueste este video que tienen que hacer esta preparación De que es la carne de res Sí Así que mi hermana va a dar ese lindo almuerzo para los albañiles Sí, así es Entonces aquí tenemos a Romelio, lo que está picando, lo que es la verdura Así es amigos, hola, saludos para cada uno de ustedes Sí, sí, muchísimas gracias por entrar a ver el video Siempre dejen su like y gracias por apoyarnos Por su confianza y todo Pasarte Gracias a Rosita también que les doy un almuerzo a los albañiles Realmente se lo agradó mucho a ella, de verdad Y sobre todo a Dios por permitirnos otro día más de vida Y estar nuevamente acá reunidos Sí, así es Entonces así se está llevando a cabo lo que es el almuerzo Digo, no digo, se quedan ustedes también Que hoy sí quiero hacer un almuerzo para todos Entonces muchas gracias Y dice, miren, y carne nos mandó a traernos Pues está bien Carnita asada Eso no aburre No aburres, carne A quien no le gustaría Entonces Romelio el día de hoy se quedó picando por acá Porque no puede estar mucho en el humo No puede, entonces creo que ese Y después voy a creír el... El frijol Aquí en la estufa Ah, muy bien Entonces ahí sí que Mario está ahí No se puede decir que se me acabó el gas y no he comprado Desde que lo compró El estufa no había cambiado Sí, no lo había cambiado como utilizamos fuego Pero hace tres días que se terminó No he ido a comprar Muy bien, entonces así es Que se terminó el gas, entonces Por eso se te va a tener que... No importa, el frijol es rápido Cuidado Tiro juego ¿Qué vas a echar? Eso lo voy a echar en un campeño cuando terminen ellos de dorar eso O vaya a... Se echar el gas al fuego Muy bien, entonces vean nomás Aquí está saliendo la carne Ya vean No pues sí Ahí estamos Con chimón de tomate y un poco de frijol Sí, es algo... Es lo más típico de aquí Sí, el almuerzo es más rápido Entonces ya que son a las... Incluso un comentario donde decía Que no solo carne y pollo Carne y pollo No podemos hacer otra comida Pero si no tenemos comida Llevan muchas cosas Sí, muchas cosas Entonces y ahorita ya es tarde Son a las 12 Ya los españoles Ya tienen que comer Y ya después se retiran Porque hoy creo que a mediodía van a salir Hoy es sábado Entonces Está bien Porque hoy es sábado Es día de trabajar a mediodía Nomás ya mañana descansan ellos Sí, primero Yo les voy a un almuerzo Que no sea mucho Sí, pero de todo corazón Creo que no lo harás fresco todavía Sí De horchata Ahí creo que hay horchata Va a seguirlo Está bien Entonces se van a hacer un fresco Ahorita Ahí estamos ¿Ah, lo que sale ahí? Entonces Ahí del frito Bueno, entonces Seguimos por acá Y como se dan cuenta Ustedes ya quedó el primero Yo creo que la carne ya está saliendo Ahí está el tomate también Ah, sí ¿Cómo es que en la cocina Más bonito Así cocinarlo Ajá Porque es más cómodo O sea que está tu medida Sí, también De la carne Que di una vez No te tenés que agachar No como en el campo Así que Se agacha Ahí está la carnita Un chorizo de tomate Un chorizo de tomate Es eso Entonces Ahí va Entonces aquí está haciendo Lo que es el fresco Ya Pero muy poquito No alcanza No hay otro pichel Sí, otro pichel para los bañiles Y uno para acá Entonces bien alcanza Bien Lo bueno es que es rápido Solo de darle vuelta Y ya Queda Sí Está bien Miren De todo Aquí hay plátano Hay fruta y pan ¿Qué hiciste? O sea que ahí ya se puede comer ya No ya falta Lo que pasa es que lo solo lo saqué Porque tenía que darle comida a los bañiles Y ellos comen luego Lo deje eso para el rato Nomás termine de hacer carne Y darle almuerzo Pongo la olla Para que se cueste Ah muy bien Entonces así es Cómo va esto Ahí va Ya está escurriendo Dos pedazos ya Tres Entonces Y la chula La chula Sí Entonces va a ser al final De todo eso Ahí están los tomates Hay que darle vuelta también Esto ya falta Ah ya les hacía falta Sí ya se ven Ya ven como que golpeados Pero no están golpeados Viendo grabos Sí Ya Entonces hoy sí Van a comer bien Los bañiles Está bien Está bien Entonces Así que Se van a ir llenito Para la casa Sí Hoy sí les tocó Un buen sábado Así dice Hoy es sábado Y todo el mundo lo sabe Así dicen Y como ella dice Que cuando ya estaba Solo medio día de trabajo Ah Y cuando sea medio día De que no se vayan De que yo les iba a brindar Un almuerzo Muy bien De que se pusieron contentas Está bien Vamos Así dicen Entonces está bien Pues hay que almorzar Entonces ya ellos están Trabajando por el momento Porque tenían que ir a almorzar A su casa Pero se les dijo Quieto De aquí no se van Ajá Se tienen que comer la carne Porque se lo tienen que comer Ajá Si no Entonces ahí sí Que no está nada bien Porque se compró Bastante Para que alcance todo Ahí sí que Ahí estamos Ahí está Dale un pedazo al Mishi No es mentira Al rato Ve que ya está durmiendo aquí ¿Cuál? ¿No hay nada? Ahí está metido Olvido Está ahí No Ya se fue ¿De ahí lo metí? No hay nada ¿Sabes saber Se lo llevó Se lo llevó Entonces de las ardillas Eso Sí La cocine Ah La canasta Sí Sí Pues se ve Bien bonito Entonces Así que ya tiene Su camita El El Miki 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 Ahí estamos Estos sí Ya quedaron Miren Que dorado Entonces Así que Ya estaba esperando Los albañiles Van a cata Ah bueno Entonces Ahí Ya van a almorzar Y ya Solo dorar El frijol ¿Ya quedó el otro? Sí Muy bien Entonces ya está quedando Eso Aquí está Miren Wow Ahí está crudo Todavía Le falta Bueno Entonces Al final Ya quedó Todo lo que es la carne Miren Allá está asada Entonces Aquí se está haciendo Lo que es El El frijol Así es El frijol Y por acá Hermelia Los está Pedaceando Ya que son Pedazos bien grandes Entonces sí se les puede quitar dos Porque si no No va a alcanzar Entonces ahí Lo que queremos Es que alcance Para todos Así es Entonces lo importante Que hay tomate Pues ahí ya Lleva otra cosa más Tomate Frijol Y todo Miren Así que No lleva aceite Bien Bien Si fue para que caliente Para que caliente Entonces aquí están Se está repartiendo Lo que son los platos Ya alistándolos Casi Para entregárselos Y para que Almorcemos todos Porque yo creo que todos Vamos a almorzar juntos Entonces ya que Eso queremos Y así va a ser Ahí van los pedazos Aquí todos Comen carne Va Si todos No creo O sea que se quema Eso Lo dejaste en el fuego Digo yo ¿Cuál? El frijol Se quema pues Ya bien calientito Mira humo Y esto es el cuarto De los albañiles Si Entonces ahí Se está haciendo Lo que es El frijol Ya en unos momentos Se va a repartir Todo eso Y Vamos A servirnos Todo a la mesa Entonces miren Ahí anda Oye Si no traje gordito Va Ah vi en una esquinita Ahí ve Ajá Bueno amigos Vamos a dejar este video Por acá Y muchas gracias Por vernos Entonces esperen Ustedes el próximo Donde vamos a almorzar Hasta la próxima Bendiciones Bendiciones